hola pero que se hizo mediación acaba de caer un poco aquí mira mira los pescadores ay calla ya no voy a ir aquí me da miedo también yo guardo mira los pescadores ahí están aquí eran los pescadores que andaban así vamos a la vuelta por allá ya está lista allá a mi me da miedo pero ya no hay muchos cocos mira mira de allá cayó hasta allá está otro mira dos y un solo caen un ratito vendría con los vientos vamos allá vamos a ir allá va a pasar ligero va a pasar ligero va a pasar ligero por favor vamos a ir a estar ligero vamos a ir a pasar la lucha vamos a ir a la lucha vamos a ir a la lucha vamos a ir a la lucha mira el se queda en la cama ay 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 mal espera en la mia vamos a salir ahi pero a la dua este es otro vídeo el anterior fue donde soltamos veneno miren cómo está todo esto qué chistoso no sé qué hacer con tanta plata un dólar miren así son yo en navidad hola tío cómo estás aquí mi hijo con tres meses sin trabajo aquí estamos ahí está ahí está como es de asalada y me cae que linda la siento me he tomado unas pastillas y ando erupcando bien feo he tomado unas pastillas y ahora ando ser a ver que hablaron se gritaron se va a quedar otro que bendición No, es verdad. La Karina, ¿qué les vaya bien? Saludos, saludos, dice, que les vaya bien, dice. ¿Cómo viene su otro? Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Karina, ¿te subías hasta allá arriba y te dormías? No, 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 no. ¿Cómo truenan? No, 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 no. ¿Cómo truenan? ¿Cómo truenan? ¿Cómo truenan? Mira, en vez de agarrar para acá, para allá, agarró. Eso sí es bien extraño, 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 extraño. Que agarre para allá y no para acá. Pero no tan a la orilla. No, 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 no. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás vos? No, 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 no. Toda la casa tiene espacios arriba, entonces ahí entra el viento. Sí, ahí dentro. Mientras es de claro, tus familiares pueden enviar tu paquete de usas. Saludos, hermana. Papá, mamá. Dice la Cari, dice la Cari, no todo lo que brille es oro. Tal vez puede ser, dice la Habana, puede ser papel brillante. Tanta cosa. No, que yo te digo que no todo lo que brille es oro. Sí, la plata no brille. Pero hay una plata bien brillante vos. Brilla. Bueno, pues, nos vamos a ir despidiendo, mi hija. Si no están suscritos, suscríbanse a este canal. Activen la campanita de notificaciones. Porque aquí todos los días subimos contenido. ¿Ok? Bye. Bye.